Mírala siéndose a pasar por mocha, mírala los dos pies ahí Mírala siéndose a pasar por mocha, mírala Siéntela el para hacer por mochas, mírala. Que están mochas! Mírala. Mírala los dos pies. Esto no está en ninguna mocha. Parace, parate que no estás en ninguna mocha. No estás mocha. y supuestamente esta mocha son estafadores y la mamá con tres menores y supuestamente no se lo deje no se lo deje me voy a bajar me voy a bajar me voy a bajar me voy a bajar diablo por lo que ladrones son mi ladrones son las violas miralas esa miralas esa miralas esa miralas ahí miralas ahí miralas miralas miralse la viva yo le hago miralas ahí miralas miralas ahí miralas miralas ahí me voy a bajar miralas ahí mi madre Mira, 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 supuestamente que están liciando.